La Estatua Y tampoco he visto, bueno, nunca he visto la película Entonces tampoco tenía algunas imágenes, pero nada más Así que fue el acercamiento inicial que tuve a la invitación del proyecto Antes de que me pasaran la obra Evidentemente leí la novela primero Y eso, y un poco el discurso que invitaba Alejandro de abordar los mundos de Donoso Investigamos también el obsceno pájaro de la noche Y yo había leído la novela de la hija Correa del tupido velo Entonces me pareció interesante abordar la novela con esta mirada en el año 2013 teniendo muchos más antecedentes que antes Cuando uno conoce aún más el mundo de Donoso por su vida en donde hay una hay... la tragedia está latente donde existen los excesos donde existen secretos en que se han ido develando con el tiempo por la hija por todos los acontecimientos y a él ya muerto sin duda uno puede leer una novela en donde está hay un espíritu presente del autor mucho más allá de la historia de un caballero que se enamora de una guasita es mucho más en rigor la presencia de esta guasita es un detonante de la necesidad de expresarse de tener cierta libertad pero igualmente muy perdido un hombre que mira hacia el pasado no ve nada ve una cosa oscura y... y lúgure y vacía y ve un posible futuro en donde puede dar rienda suelta a sus deseos totalmente controlados hasta esa edad donde la muerte siente que ya le está tocando el hombro esta... esta casa en que... o este... este mundo donoso que gira y que el público tiene eh... según la necesidad el... el frente para ir relatando la historia partió un poco creo yo de la idea que mejor puede hablar sin duda yo creo que es Castillo Alejandro el director pero... parte de una idea como de... de que esta casa o este mundo tiene que ver con la cabeza de Andrés todo se mueve adentro en donde el tope está su abuela y que controla todos los siglos para abajo una casa que se está destruyendo que... está... está vieja que... le queda poco un poco el mismo reflejo de su abuela y de... de sí mismo provoca distintas sensaciones hay gente que tiene la sensación de estar viendo como una película yo... yo nunca la he visto entonces no sé cómo funciona es raro esto de estar... es raro lo que pasa adentro cuando uno... viene a la escena y hay una... hay un cierto nervio cuando... uno entra en una curva como suena en esto que las... las escenas quedan sonando y entra la otra y sigue sonando está lleno de pequeños truquillos que hacen... hacen del relato una cosa cinematográfica y... y... muy dinámica creo que fue un... un... tremendo riesgo y al fin y al cabo un tremendo aporte nunca lo tenía a mí también me podrán querer entonces le sentará muy bien el rosado a todos esto es para ustedes feliz cumpleaños La Bélgica es... es... un tremendo ejemplo para todos ella es impresionante ella estaba aquí siempre al pie del cañón y va a estar... y va a defender la escena y... y va a ir descubriendo cosas y ha sido bonito era el viaje que ha tenido más allá de las dificultades que puede tener por el... por el tema de su edad que es obvio o sea... quien... quien dice que yo a los noventa y tantos años voy a estar haciendo... o sea... no sé... es un raro... sale de cualquier lógica eso es muy emocionante es muy emocionante verla funcionando ella... cuando llega cuando está instalada cuando se pasea y pasa también... esta cosa de trabajar con la Nelly y trabajar con la Bélgica son dos... son funciones distintas y son visiones distintas del teatro también entonces la Nelly tiene otro brillo es distinto a lo que hace en las funciones que está la Bélgica eso también ha sido bonito que ha pasado y ellas muy generosas cada una en su espacio no... en ese sentido el trabajar con estas viejas lo digo de cariño ha sido... claro... más allá de un honor una tremenda experiencia mañana antes que se levanten las Ducas me largo del primer tren no... la hora no te va a aguantar nada si te tiene todo aquí quejándose que la tenis botada ajitona grande aleja porque no me la llevo a la cama claro... la preciosura se aprende a la nueva